Hoy nos dirigiremos hacia el cenote sagrado en busca de la primera bendición de la bendita champions, una magia única que los acercará a sus sueños. Zlatan campeón. Madre mía, ¿qué estaba pensando? Ese no puede ser mi sueño. Bendita champions y los doce apóstoles. Deberán trabajar en equipo para lograr la bendición. Le pido a cada capitán que elija a sus compañeros. Ratu, vente para casa. Hey, Halen, ven, necesitamos algo de la nueva generación. Esto ya está ganado. Estás tranquilo porque tienes a Zlatan en tu equipo. Y además no eres el único que sabe de hat tricks. Calma, aquí se hace lo que yo digo porque... Tranquil, que ya se te acabaron los balones de oro. En manos, llevo el momento que trabajen en equipo para encontrar el tesoro. Ven, Franchuti, que te enseñamos cómo hay un camino para ganar la champions. Eso significa que me dejas patear los pineles, ¿no? Ni aunque me lo pida el presidente de Francia. ¡Vale de salud! Me vendría bien para filmar nuevos tiktoks. ¡El tesoro es mío! ¡Qué payasada es este juego! Esos dos ni piensan en el trabajo en equipo. Yo puedo tirarme y subir corriendo por las paredes del cenote. Ahora sí que serías una verdadera tortuga ninja. Muchacho, pensemos. ¿Cómo nacemos fuerte entre todos? Es un objetivo difícil. Hay que transpirar la camiseta. Ahí está. Si atamos nuestra camiseta podremos unir nuestra fuerza y alcanzar el tesoro. Y así no nos dividimos como el egocéntric fútbol club. ¡No me cuelgo! ¡Fiquen tranquilos! ¡Yo veo bonito! ¡Meo amigo Ronaldinho! El mismísimo Ronaldinho estuvo en este cenote. Hoy hubo un equipo que supo encontrar el tesoro gracias a la unión entre cada compañero. ¡Felicitaciones por haber recibido su primera bendición en este desafío! ¡Es un malargo! Pues ¿quién necesita esas botas de samba? Aquí no hay nada que aprender para un verdadero cinturón negro.